¡Aleluya! Abongi na lukumu nyoso ¡Kemo, kemo na yesu! Abongi na lukumu Abongi na lukumu nyoso ¡Kemo, kemo na yesu! Yo zali zambe, zambe monene Mopanga na ye tumba, monzo tonangaya tongo Quimbo, quimbo, na Yesu Amo ni na lo comunioso Quimbo, quimbo, na Yesu Quimbo, Aleluya Quimbo, quimbo, na Yesu Amo ni na lo comunioso Quimbo, quimbo, na Yesu Yonde papalolamo, consina, baconsina La Yesu, le dudo silupico, emulivo ya solo E huti evangae, emfasia, monazambeque Kuna nashagu, mtu bawewa, kushima batu ya se Kuna nashagu, mtu bawewa, kulomba kuse papawanyi we Papawanyi Papaya Papaya Zanua mohi mulena Waka pesha mohi Le nunca njinguim bile misamuza miwanyi memi Angatabu tumbi ni changanza miwanyi we Baba ye 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 Oka mungu wa mapindo baba yangwe Acha ni kiniwe leo mfane wangwe Una nipa uzima, una nipa maisha Una nipa nandoa, utaleta na watoto baba Hey baba, upewe sifa mfane Mwamba wa maisha Aleluya 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!